Música Hola, ahora les traigo mis favoritos del mes de junio y empecemos Antes de comenzar quiero decirles que estoy probando todavía lo que es mi... ¿Cómo se dice? O sea, mi estación donde voy a estar filmando mis videos Estoy como calando esta área de mi cuarto, esta otra área de mi cuarto y a ver cuál es la que me gusta más Y pues si quieren... y me gustaría también saber cuál es la que a ustedes les gusta más Si tienen una opinión de dónde debería yo hacer mis videos, ya sea en frente de mi cama, en frente de mi tocador En este como ángulo medio donde se mira un poco el tocador y un poco la cámara La cámara a la cama, pues déjenmelo saber en los comentarios y tomaré en cuenta su opinión Y también estoy calando lo que es las luces Tengan paciencia Empecemos con los favoritos y mi primer favorito de este mes es Mi crema BB de Garnier Y estaba... ya no estaba usándola porque en el invierno es un poco oscura para mi piel, para mi tono de piel Pero en el verano queda casi el tono perfecto Y también aparte tiene protector solar de 15 Entonces pues que mejor en el verano que ocupas más protección del sol Pues tiene sentido de que esté usando más Y este mes... de por sí ya siempre me ha gustado esta... la encuentro que me va bien Aunque es un poco grasosita para mi piel Nada más este... pues lo que siempre hago con todos los... la mayoría de mis bases Poner polvo y esas Y... eh... yo uso el tono light medium Y pues aquí la tienen... esta es la que he estado... la que he estado usando como base para lo que es el mes de junio Y aparte cuando es verano que hace mucho calor No quiere sentir la plastota de base en la cara O sea quiere decir lo más natural posible Pero pues obviamente yo no puedo... este... ponerme nada más polvo Y ya decir ya la hice porque no tengo la piel bastante... o sea fea en el momento Entonces pues tengo que ponerme algo que más o menos anivele los tonos de mi piel Y ya que estamos en el tema de que medio... mi piel está medio fea en los últimos días He estado usando... eh... estas mascarillas Esta es una pequeña muestra que me mandaron en mi caja Birchbox Y es de Ahava y es una mascarilla purificante de... si no... de lodo Y la uso... dice que que durante... que solo toma dos minutos para hacer su trabajo Pero yo la dejo a veces hasta media hora Y perfecto, o sea sientes así como que si te limpia y te saca la mugre Y es de la marca Ahava y creo que voy a comprar... no sé porque todavía quiero probar otra mascarilla Que es también de lodo de la marca Origins Y esta me trae mi siguiente favorito que es esta mascarilla La que se llama Trink Up Durante toda la noche, o sea no es de las que te pones y luego te tienes que quitar Esta la dejas Y la dejas sobre la noche... o sea toda la noche Y esta lo que hace que te... da... como se dice... te hidrata la piel Y esta la uso porque como últimamente he tenido... tengo varias espinillas y granos Este... cuando ya queda la cicatriz me queda la piel donde tenía la espinilla así media escamosa Y esta crema ayuda a que no pase eso O sea la pongo la mayoría de las veces en lo que es la área afectada Y al día siguiente no está como descarapelándose la piel Entonces para eso la uso Y esta es también uno de mis favoritos de este mes Que es el tratamiento de Mary Kay para las espinillas Y este va directo en la espinilla Y es para... tiene peroxido benzoyl peroxide Que es para atacar el acné Y la uso directamente como les digo en las espinillas Y esta la uso cuando me lavo la cara en la mañana Y cuando me... antes de poner mi maquillaje Y también en la noche antes de ir a dormir También en el tema de las espinillas También no estoy usando mucho lo que es la vitacilina Y esta también la uso cuando se me revientan las espinillas Que explotan Pongo esta sobre la espinilla que se reventó Para que no se me infecte Y no sé, siento que funciona bien Porque hay veces que me reviento en la espinilla O se me revienta Y saco toda la asquerosidad Perdón si estoy diciendo bastante asquerosa Pero ustedes me... si ustedes han tenido ese tipo de acné Comprenden mi problema Entonces sale así toda la... Y hay veces que lo dejo así Y al día siguiente ya tiene pus otra vez Y entonces cuando pongo esto No me crea más pus de la que ya tenía Otro de mis favoritos Ha sido mi Urban Decay Setting Spray O sea que es para fijar el maquillaje Y este es el de Oil Control O sea que es para controlar el aceite Yo tengo la piel muy grasosa Ya lo he dicho en todos mis videos Y esta... lo que hago Ahorita más en el verano Ocupo que mi maquillaje se fije más de lo normal Porque si no se me... Le hago así Y ya se me queda... Literalmente el otro día estaba con mi prima Y su bebé a la pasada me hizo así Y se quedaron las marcas así De donde se me... Donde se me limpió el maquillaje Y o sea que eso es bastante vergonzoso Entonces con esta ayuda a que me dure más el maquillaje Y no esté como por encima de la piel O sea que... Ahorita con el aceite de mi piel Y en el verano y el sudor y todo No se absorbe el maquillaje Y está como nomás por encimita Entonces esto ayuda Lo pongo antes de poner mi base Y después ya que me puse la base Y el concealer Urban Decay Y también tengo el All Nighter A veces uso este antes De ponerme el maquillaje Y luego ya que pongo el maquillaje o la base Me pongo el All Nighter Y ahora voy a pasar a lo que son mis favoritos En el área del cabello Y para este nada más tengo dos Y el primero Tendría que ser esta muestra También que me llegó En mi caja Birchbox La adoro Esta sí 100% Les aseguro que voy a comprar El tamaño grande Y esta se llama Beauty Protector Y es un desenredador Pero también es un Living Conditioner O sea que es un enjuague Que te dejas en el cabello Después de que te bañas Cuando todavía está mojado Y ayuda a que se te desenrede Aparte a mí me deja el pelo súper Así como Así como manejable Y ya sabes Y huele Huele como a vainilla Huele delicioso Y dura bastante el olor O sea yo a veces O sea voy a ser honesta A veces duro hasta dos días O tres que no me lavo el cabello Y entonces Uso este Y al tercer día Todavía huele O sea Increíble A poco no O sea dos o tres días Sin lavarme el pelo Entonces tengo que usar Un shampoo seco O un dry shampoo Y yo uso el de Baptiste El blush O sea el sabor O el olor floral Y este Lo que hago yo Pues en esos días Que no te quieres lavar el pelo O que no tienes tiempo O yo en lo personal No me lo lavo todos los días Porque de por sí Mi pelo es muy delgado Y se reseca bastante fácil Entonces si yo me lo lavo todos los días Se me reseca Y luego se me troza Entonces duro Dos o tres días Sin lavarme el cabello Entonces pues tengo que usar Un dry shampoo Porque si no Se mira asquerosamente Así todo eso de aquí O sea Bien seco de acá Bien grifo Y luego de acá Bien grasoso Y pues como que no se mira Muy padre En este mes Me ha gustado mucho Lo que es Los labios naranjas O sea Todo lo que es así Como entre duraznito Naranja Y todo ese Rollo por ahí Y En los labios He estado usando muchísimo Estos dos labiales Y este es de Revlon Y este es de MAC Y este es el de Sounds Like Noise Y es de la colección Que no pasó hace mucho De MAC De La colección de Hailey Williams Y es este color Naranja Naranja Como cremoso O sea Como crema No es como así Resaltante Pero es como Es bastante naranja No es durazno Es naranja Y es como Un naranja cremoso Y es en matte O sea Digo cremoso En el sentido del color No de la textura Porque este es en acabado Matte Y luego pongo este por encima Y este es el que traigo Puesto ahorita Y este si es como Duraznito Porque si me pongo ese Es muy Me reseca mucho Los labios Entonces es como Más cremoso Lo pongo encima Y luego este tiene como Destellos Dorados Y hace que le dé más Como Dimension a mis labios Y Y en el área Fashion Lo que me ha gustado Este mes Y he estado usando mucho Ha sido mi falda circular O skater skirt O circle skirt Que compre en ASOS Hace como 3 semanas Y es una falda circular Pero tiene como Un cierre Un detalle de cierre Aquí en frente Y es Sube hasta la cintura Y es negra Y la estoy haciendo mucho Para lo que es el trabajo O sea No está tan larga Que diga No está tan corta Pero yo lo que hago Uso panty medias abajo Porque pues como que Para ir a trabajar Con faldas cortas Pues como que no se mira Muy apropiado Pero aún así Amo esta falda Ahorita está muy de moda Lo que son las faldas circulares O así como en línea Y todo ese show Y esta me ha encantado La compré hace como 3 semanas Y la voy a enseñar En el haul En el video que hice pasado De mis compras Pero se me olvidó Y bueno Pues aquí la tienen Y me encanta Y la compré en ASOS Es en negro La pueden comprar en ASOS.com Ahí la tienen todavía Porque ya chequeé Así que Si les gusta Pues pasen a chequearlo Y bueno Esos fueron todos Mis favoritos Del mes de junio Déjame en los comentarios Cuáles fueron tus favoritos De este mes Me gustaría saberlo Porque ya saben Que soy bien chismosa Y bueno Nos vemos muy pronto En otro video De Moniquita Bella Chao